Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos en un mini juego mas, vale Estamos en este juego Goat Mechanic, vale Que basicamente consiste en enviar coches al mecánico Que quiere decir esto, pues mira, aquí lo veis El jefe, no, del taller, supongo que será Pues te manda a tirarle cosas a los coches Para que... Que tengamos 200 euritos Vamos a comprar Esto Y esto, vale Tenemos que enviar Vamos a poner Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Tenemos que enviar los coches al taller Así que según más coches debo, más dinero conseguimos Vamos Vale, uno ardiendo 200, 400, 500, 700, 900 pavos En la primera tirada Increíble Increíble Vale, que tenemos Necesitamos el nivel 2 Vamos a la mitad del progreso La pintura me ha rentado bastante Y como tenemos mucha pasta Pues vamos a coger 3 de pintura Y vamos a colocarla tal que Una aquí Una aquí Y otra aquí Vamos, vamos 3 en llamas 800, 1000, 1000, 1200 pavos Estoy a tope ¿Qué me pasa hoy? Vale 3000 pavetes Mayor de solpice Ne, 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 ne But it's Vale Nos han enviado a una carretera más grande Y nos ha dado más cosas para 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 lanzar ya De su negocio del todo Y podemos Pillar Pinchos Esto Vamos a pillar Dos de cada Entonces vamos a poner Uh, a ver Unos pinchos aquí Unos pinchos aquí Gasolina Y gasolina Vale Vale, vale, vale No creo que haya hecho mucho A ver 100, 200, 300 Mmm 300 pavos Mmm Yo creo que voy a pillar solo clavos Que rentan Bastante Así Así todos en fila Para los coches que pasen Así Esto Aquí Pim pam Pim pam No hay llamas Tío Pero por qué no hay llamas Por qué no hay llamas 200, 300 Bueno 300 pavos La verdad es que No consigo superarme No consigo superarme Vamos a probar ahora Con El gatito que hace Is look surreal Can we be quick Running over It Mira Los coches esquivan el gatito Supuestamente Eh Fuf Vamos a pillar Dos y dos No Una Aquí según salga Esto aquí Esto aquí Y esto Por aquí Vamos 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 No me No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer 120 Estamos perdiendo dinero Pero Muy a lo bestia Muy a lo bestia Perdemos Pasta Vamos a coger Así 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 Y así Bueno tío Bueno tío No me lo puedo creer Tío Que está Hemos perdido Todo el dinero Tres putos dólares Nos quedan 300 pavos Tío 300 pavos Vamos a pillar De esto Y dos piedras Tío O sea Tenemos que volver A las putas piedras Porque no nos quedan Putos clavos Tío Impresionante Impresionante No No puede ser No puede ser Cuatro coches estrellados Tío Ninguno ardiendo Pero Bueno Bueno 39 euros Tío Pero si es que no me da comprar Nada de nada Como no Vale vamos a piedras A piedra hecha A piedra hecha No Podemos Fallar Esta es La táctica Ahora Vale Vale Cuatro coches Involucrados En accidentes 54 175 Vamos recuperando Vamos recuperando Vamos a ser Inversores Otra vez Vamos a Intentar ganar Toda la pasta posible Para Bien Vale Uno ardiendo Dos ardiendo Esto es pasta Esto significa pasta Vamos Vamos 500 700 900 1000 1600 Esa es Esa es Esa es Una Vamos a pillar dos de estas Y dos de estas Vamos a volver a la vieja estrategia Vamos a hacer esto Vale Vamos a jugarnos todo A una carretera Bueno vale Esto aquí Vaya por dios Vaya por dios Cuatro coches involucrados Ninguno con fuego Ni con humo Ni con nada Tío Volvemos a perder dinero Pero Pero Es que voy a coger todo piedras Y me va a resultar Casi que más fácil Casi que más fácil Ya os lo digo yo A ver Vale Hemos dado un coche Bueno tío Bueno tío Vaya de esas Bueno no hemos gastado dinero No hemos gastado dinero Y Bueno tampoco hemos ganado Así que bueno No pasa nada No pasa Esto como si hubiera sido Vamos a comprar un gatito No un gatito Vamos a comprar Mustang On car Uno de estos Ehh Uno de estos Y dos piedras Vamos a poner aquí Dos piedras Vamos a poner aquí Una maceta Y aquí Gasolina Vale Le hemos dado un coche Bien Bien Uno en llamas Eso es dinero Eso es dinero fijo Doscientos Quinientos Setecientos Novecientos Mil cuatrocientos You are going great Vale Pim pam Pim pam And remember Recuerda que you are Villan Tú eres un villano Y la cabra No dice nada Nunca No se por que O O Molotov Popperzank No la jugamos No es la Jugamos Y un huevito Vale Vamos a poner un huevito Aquí Vamos a poner esto Por aquí Un huevito mejor Aquí Esto aquí Esto aquí Y una granadita Aquí Bien Bien Vamos Vamos Chócate ahí Bien De puta madre Esto es dinero Fijo 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 Novecientos Mil doscientos Dos mil cien De puta madre Oye De puta madre Vamos a pillar Popperzank Esto me ha servido Bastante El amolotov Igual Y esto no lo pillamos Antes Vamos a pillarlo También Cien pavetes Ciento cincuenta Mira Perfecto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Vamos a esperar a que Ahora Que bien Que enorme 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 Esto es pasta Fijo Vamos Tengo que esperar Dos mil doscientos Ocho Vamos a ver Dos mil ocho Tres mil Cuatro mil seiscientos Pavos Cuatro mil seiscientos Pavos Y es que Es muy buena Esta Muy Pero que muy buena Vamos a Descolocarlo Así un pelín Aquí Vale Esta no ha sido tan buena Que buena Vale 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 Se ha arreglado Se ha arreglado Cuatro coches en llamas A ver Que nos dan Que nos dan Que nos dan Pastita Mil Dos mil Doscientos treinta y nueve Dos mil Doscientos Vamos a hacer la última Vamos a hacerla todo Con granada La última Una granada aquí Otra granada aquí Otra granada aquí Otra granada aquí Eh bueno no Vamos a hacer así 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 Y así Vamos allá Vamos Vamos Cuatro coches en llamas Bueno no está No está muy bien Y vamos a ganar Dos mil trescientos pavetes Con Dos molotov Dos de estas Y una granada Vamos a ver que nos espera Los siguientes niveles Aquí Muy bien Genial Esta aquí Y esto Aquí Esta es la táctica La táctica que no falla Vamos Vamos Bueno 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 Accidente Épico Vamos no Épico lo siguiente Mil novecientos Tres mil cuatro mil Cinco mil Quinientos Pavos Seis 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 Uno menos y Tenemos el número del diablo Eh Level progress Nos hemos pasado el nivel La cabra dice Punto subvención I don't like Bain No me gusta ser un villano Eh Tú eres Un buen villano And this roadway Is up hat Why Espera What are you doing Que haces Get down from that light Y la cabra se la aspira La cabra Se ha tirado del puente La cabra Tú Que juego suicida Maldito juego suicida I'm so good I'm so good Failing No good Jumped Of the bridge I was kick Yet Peaceful Dead Eh Bueno Este pues Vaya final Yo no me lo esperaba Para nada Este final Madre de dios Pues ya está Ya está Ya está Vale Se acaba el juego La cabra Se suicida Yo no No sabía Nada de esto Pero bueno Espero que os haya gustado Este final Tan Trambólico Vale Este final Tan Gracioso Tan Tan inesperado Para todos Y nada Chicos Espero que lo hayan disfrutado Un like Y un Y suscribiros Vale Si os ha gustado Si queréis más juegos de estos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós